Pues empecé con el windsurf gracias a la afición de mi padre y de mi tío, que los dos han sido aficionados de toda la vida. Luego mi tío tenía una escuela que montaba los veranos, me enseñó mi padre pero luego estaba practicando desde los ocho años en la escuela de mi tío con niños de mi edad y ahí fue como fui enganchando al deporte del windsurf. No sé realmente qué destacar mucho de mi carrera pero sí que destaco algunos momentos muy bonitos que bueno obviamente fue la primera participación olímpica en Atenas que fue muy especial para mí porque desde desde los 14 años cuando gané mi primer campeonato de españa infantil mi sueño era participar en los juegos olímpicos y fue como un sueño hecho realidad y luego otro otro momento muy bonito fue un año después de la Olimpiada de Atenas que gané el trofeo Princesa Sofía que fue el primer la primera competición internacional que hice que se hace en palma en palma de mallorca y gané el trofeo absoluto que es de todos los ganadores el que tiene el mejor como los mejores puntos entonces han sido dos momentos así muy bonitos marca patrocinados me va a ayudar mucho a que mi deporte se vea mucho más pues es más fácil que gracias a ellos pues pueda conocerme más gente seguir más gente mi deporte que es lo más importante creo yo para la gente que me ayude puede obtener recompensas desde una foto firmada una licra de mi patrocinador o lo más atractivo que es pasar un día conmigo en Santa Pola haciendo windsurf que podrás averiguar todo lo que te inquiete sobre sobre este deporte porque estaré encantado de enseñártelo muchas gracias